tenemos al albañil más pequeño del mundo un reggaetonero de corazón reggaetonero y albañil de corazón eso es todo para youtube se los regalo muchachas nomás tratenmelo bien por favor tratenmelo con cariño aquí está el helicóptero aquí está el helicóptero mire nomás qué bonito está esto claro que sí son trabajos que nunca había visto en mi vida nunca esto sí es cierto esto es bien profesional nunca lo había visto en mi vida quién iba a imaginar que existía esta herramienta aquí para todos los amigos de youtube que no sabían que existía esto ya saben lo que de lo que nos estamos perdiendo claro que cuesta su el alquiler verdad también hay que pegar una lana ciertamente esto es como si estuviéramos floteando para rematar todo wow esto es una flotilla gigante es el helicóptero manejado por el bonais yo jajaja es el de los guachos el helicóptero de los guachos verdad gilder el helicóptero manejado por el bonais famosísimo no, pero siérralo de estas maneras que no se vean los pozos wey esta es una de las grandes maravillas del ser humano verdad él es el único que los ha manejado también tú lo sabes manejar no, yo tú también yo soy el que lo enseñé ah, mira aquí está el maestro este es el maestro y él es el alumno pero también es bueno el alumno llega a ser maestro llega el alumno a ser tan bueno como el maestro eso es todo ya la van hasta superando ah, eso es todo muy bien cuando el alumno supera al maestro quiere decir que hay un buen maestro si esa es la mejor prueba de que hubo un buen maestro ahí viene la otra olla ah, la que sigue como, otra, donde? es la lipa ahora si me vacilaste, verás la luz del agua no, nomás está esta aquel que está allá asomándole y el otro gordito de allá esta es la satisfacción, Everardo este es triunfo ahí tiene vista para terrizar los dos maestros el maestro genio del pegado del tabique y el maestro hoy si te graduas ya me graduaron ya tienes tu título de la universidad de harvard de la universidad de harvard exactamente hoy si te graduaste Heriberto ay, no yo Everardo otro 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 más ay ya está yo siento como que yo soy parte de aquí del asunto siento como que yo coopere también pero pues me gustaría realmente que para la próxima si tuviera una participación en un proyecto importante porque todo ser humano puede aprender pero lo que lo que nunca debe olvidar uno que esta es una friega no, este trabajo es duro esto es más que es duro es duro que para los chingados y para la pala no cualquiera lenta no cualquiera rima si no, es que esto es un trabajo pesado eh se requiere corazón de veras bien puesto pero a mí este fue un trabajo bonito si, es bonito a mí también a mí me gusta mucho trabajo a mí me gusta esto mucho me emociona es algo que vas a pasar y a alguien mira en esa casa yo estuve ahí cuando era yo anduve ahí en esa triunfa si mire yo le platicaba a él y a la de Monterrey que yo cuando tenía seis años enfrente de la casa estaban haciendo como diez casas y yo me sentaba a ver como hacían todo desde los seis años me sentaba a ver como lo iban haciendo desde abajo me divertía y no me paraba dos horas ahí hasta le recogía la mezcla que se tiraba y me la llevaba para hacer casitas porque siempre desde que desde que chico me gustó esto, me gustó ver si me gustó, siempre me ha gustado y todavía me sigo emocionando ahora con esta tecnología mejor esto nunca lo había visto este coladote esto parece un sueño maestro así es es como la culminación de un sueño algo real exacto aquí se ve todo el esfuerzo de ustedes dos porque ustedes dos fueron los que los que realmente son la base de todo ustedes dos aquí no hay yo a amarrar la barrilla porque había mucha barrilla que amarrar pero ustedes llevan en realidad vamos a decir toda la base de todo lo que se hizo entre dos personas bien ubicadas bien compenetradas en donde se saben comunicar con pura señal exactamente con un gesto que es el patrón ya se lo que quiere exacto eso es una gran comunicación y mira aquí está el resultado aquí está el resultado de la obra hasta parece una alberca una alberca gigante mira nomás que hermoso está y ahí está lo que tanto lo que tanto estuve pensando ese ese hueco que va a ser para que entre la iluminación y acá el de la escalera porque algunos amigos preguntaron que las ventanas y yo les dije esa es la gran ventana no puede que este no hay ventanas exactamente no tiene por donde exacto ese cuadro está corredrado pero no hay ventanas exacto entonces ahí va a entrar toda la luz que puede entrar va a ser por ahí bueno aquí vemos el helicóptero el helicóptero dando vueltas y se ve como un helicóptero si es como un helicóptero prácticamente y es bien silencio ¿es de gasolina o es eléctrico? ¿la verdad? ah también ¿y ese lo alquilaron o es de ustedes? ¿eh? ¿lo alquilaron o es de ustedes? es de ellos ¿del mismo equipo? del equipo de ellos ah el equipo de los que parlamaron ah entonces está en su equipo todo completo va con todo y todo entonces si valió la pena los que trajo bien profesionales los escogió muy bien maestro ¿está bien hecho? supo escoger muy bien que tiene un trabajo garantizado exactamente escogió un muy buen equipo muy profesional con todo lo necesario maestro hay que darles el honor para los amigos de youtube que sepan que la gente organizada logra grandes resultados ya vemos aquí llueve llueve solos cuatro meses ya entramos cuatro meses cinco meses ya está todo terminado fíjese dos solos los dos exactamente entre dos personas cuatro meses cuatro meses de trabajo entre dos y lo que hicimos exactamente entre dos personas se hizo y yo me lo creo es una gran satisfacción maestro es una gran satisfacción aquí llegar a esta gran obra a este gran colado y pensar que vinieron todas las máquinas todas las personas miren para culminar lo que ustedes dos hicieron con su esfuerzo su trabajo su tesón y su disciplina son trabajos son trabajos garantizados esto es todo aquí los vemos garantizados que son garantizados para ratos ya te casan están como en el triunfo miren están aquí parados como si fueran los héroes de la película son los héroes de la película por eso quiere uno arma obra exactamente te viene la obra sales con poca feria y te vas a dar el trabajo y el ahorro de la película toda su vida híjole y uno no uno queda sale te quedan uno o tres de ganancias no más y al rato se los comen pero la satisfacción va a quedar siempre porque esta obra jamás van a olvidar que ustedes la hicieron jamás se va a olvidar ahí está para la historia exactamente queda para la historia el día que uno se muere lo más que se acuerdan siempre se acuerdan del maestro siempre siempre y del de Everardo que ya no es ayudante ahora ya es maestro graduado ya es maestro desde este momento ya tiene su diploma de maestro que manden un diploma y los youtubers vamos a decirle que te manden tu diploma un diploma y bien ganado esto por ejemplo si el gobierno le diera a estas personas que se viera el reconocimiento el mismo gobierno podría darles un papel que les avale como grandes trabajadores de la construcción entonces ahí también hace falta que el gobierno sepa valorar y sepa dar un reconocimiento mediante un título con que bajen el IVA de las cosas está bien aquí lo que va a decir con que bajen el IVA de las cosas ahí escucharon al maestro Everardo que desde hoy ya es maestro que bajen el IVA de las cosas y parece ser que sí que si gana este pues ya sabe Ricardo Anaya le va a bajar al 9% aquí en la frontera igual que así que ya escucharon tu petición Everardo y vamos a ver ahora le toca a cualquiera que gane las elecciones que le va le va a tener que bajar al IVA aquí y al precio de la gasolina también no, ahí lo bajan al coste va para arriba y para arriba y para arriba pues veremos ya prometieron promete dijo la presidenta promete hasta meter ya ha metido toma tu prometido promete hasta meter ya ha metido toma tu prometido toma tómalo así son los candidatos todos todos no uno todos yo estoy viviendo yo estoy viviendo ganar al PRI como 50 años dos décadas al PAN y ninguno ha hecho nada al contrario entre más peor y peor estamos vamos a pagar que es cierto entre más para abajo y para abajo y para abajo hasta el rato hasta el rato vamos a tener que pagar nuestro seguro de trabajo al rato vamos a tener que nosotros pagar la escuela para los nietos que gracias hay con el gobierno nunca y esas palabras sabias de este maestro genio valen mucho porque él los respalda con su obra todo lo que él dice es una gran sabiduría siempre se ha respaldado las palabras de una persona que tiene obras porque es cierto lo que está diciendo ahí está la muestra ahí está la muestra está la muestra ahí está la muestra y por eso las palabras valen mucho ahí está la muestra todo consejo que diga este maestro tiene valor yo puedo decir soy maestro muy chingoso de acá pero no ocupo de asilo ahí está la muestra ahí está la muestra que no ocupo que diga no pues digo tú que soy maestro porque me diga pero ahí está la muestra ahí está la ¿cómo queda? es como una firma que hay lo mala esta firma nadie la puede borrar porque queda mire es la firma del cemento ahí está mi carta de recomendación exactamente esa es la carta de recomendación ahí está no hay necesidad que nadie la firme aquí está solita este juero es malo ahí está el trabajo el trabajo habla no uno y con este gran ayudante que ya se nos fue ya corrió ya corrió pero no se nos olvide que Berardo ha sido el 50% es un ayudante que hay pocos ya hay pocos él lo ha dicho y si lo ha dicho el maestro es porque es cierto hay pocos como él porque si no ocupa que le digan que ocupo esto él no anda viendo corre corre sale lo que sea no ocupa que le digan todo esto ahí está lo que sea lo que sea está listo exactamente y mire y aquí se ve que sí porque hay muchas obras que están entre 3-4 maestros y apenas van a la mitad y en cambio entre ustedes dos mire lo que llegaron en pocos meses entonces acabo de subir a YouTube toda la historia completa hice toda la historia si para que la vea exactamente desde abajo ¿para dónde te busco? vida compartida vida compartida marilú con y ándale pues apúntalo pero marilú tiene que ser con y porque si no no te aparece y entonces entras al canal está una muchacha ahí en la en la portada del canal y ahí entras y ahí vas a encontrar ustedes van a ser ahorita los protagonistas de este día hoy se llevaron el día ustedes sí junto con el maestro se llevaron el 50% este gran equipo si no hubiera sido por ustedes nos hubiera culminado aquí está el muchacho este reggaetonero que tiene 15-16 años y trabajó como un verdadero hombre vida compartida vida compartida marilú marilú con y ájá con y exactamente ok así exactamente y a lo mejor si tienes internet pues ya te ya lo ya pudiste ingresar y ahí salen pues más de mil videos ahí está pero los últimos son los buenos son los que son referentes al maestro genio o ponen ya cuando estés ahí pone el maestro genio maestro genio del tabique y ya te va a dar todos los de él uno de ellos ya lleva casi mil un millón setecientas mil si el primerito va maestro de ahí se fue para arriba y otro lleva trescientas mil entonces él ya lleva más o menos dos millones de vistas porque él se las ganó él y el verano se las ganaron a pulso también tiene un carácter de sabiduría que siempre enseña lo que sabe siempre es está presto para enseñar y explicar todo por eso con su carácter y su obra se ganó se ganó el prestigio y si gustas mandar un saludo para alguien que tú estimes en youtube un saludo para mi vieja para mi hija y para todos mis amigos los maestros eso es todo ¿cómo se llama tu mujer? Vanessa Vanessa ¿y tú cómo te llamas? Daniel de Daniel eso es todo un gran saludo para una gran esposa de un gran esposo ya quedamos en la historia Daniel aquí quedamos para youtube ¿cómo no? y seguimos estando porque ustedes son un gran equipo ojalá que los conozcan y que sepan que ustedes son una gran mancuerna para estas grandes obras mira tienen todo el equipo necesario este helicóptero la llana esa la regla también de gasolina ¿verdad? y pues todos ya están bien bien compactados bien compactados además se conocen su trabajo y cómo se comunican ¿verdad? mira qué gran obra la verdad se hicieron un buen equipo con uno de los mejores albañiles de toda américa latina conocido desde España lo conocen entonces ahora ustedes ya forman parte de si ya forman parte porque se lo ganaron también porque esta es una obra muy profesional y qué bueno que este muchacho desde chico se vea desde que están jovencitos hacer obras que sean productivas para la sociedad este es el ejemplo para los muchachos si como no este es un gran ejemplo para los muchachos chicos de 16 años vean lo que hace un muchachito eso es todo bien reggaetonero pero bien trabajador eso es todo es ejemplo para la juventud bravo y para los amigos de youtube aquí estamos y seguimos con el helicóptero porque este helicóptero es algo maravilloso yo nunca lo había visto es cosa seria es cosa seria esto vamos a poner una pequeña pausa porque ya ya se no fue conmulido maestro maestro daniel que nos puedes decir de este aparato del helicóptero como lo inventaron ustedes o como lo empezaron a trabajar pues que pues ya tiene rato trabajando el helicóptero para los detalles de los pisos ese aparato se deja en el piso desde roñoso hasta liso hasta espejo completamente de que material vienen siendo las aspas vienen siendo las mismas material que las llanas las láminas son llanas son llanas son tres llanas si son tres llanas de metal ajá de metal es como si hubieran tres maestros como si hubieran tres maestros pero más recientes tres maestros de los buenos de los buenos en uno solo en uno solo y este muchacho quien lo enseñó este que trae el aparato pues pues ahí se van haciendo poco a poquito le empiezan viendo otros y ya después se animan a agarrarlo y le van echando porque también vi este muchacho de 16 años que le sabe de bien si a que edad empezó el para saber lo que sabe no tiene como un año de la obra no y le echa bien macio si yo lo vi ahí metido metiéndole pie en machina a nuestra casa ya anda en breve aprendiendo ajá que bien es familiar de ustedes es amigo muy bien porque en realidad si se empieza a una edad corta se llega a grandes cosas ¿verdad? pues siempre son todos los maestros de chicos viendo al abuelo viendo al papá exactamente y que lo sientan que les guste que les guste el olor porque a mi me gusta el olor del cemento huele sabroso huele sabroso y principalmente al otro día cuando le vas a echar el agua que le vienes el agua huele bien rico el olor a la fuerza surge exactamente porque empieza a oler fuerte empieza a agarrar la fuerza y le vienes el agua huele bien rico huele sabroso huele a fuerza a potencia así es no pues así es el muchacho ya tiene rato jalando la paja él también maneja la la regla ah también ah si es el que la traía la regla de gasolina así es oye pues es muy buen muy buen alumno y esta joven también tiene como 30 años no menos menos si es como 26 años míralo y ya maneja los dos aparatos celda él es el encargado de eso él es el encargado pero tú su maestro él las arma y las desarma no me digas como él les da mantenimiento él les da mantenimiento también hay que darle reconocimiento sí pues es el que traen unos resortes cuando ya se venden ya entonces tienen que cambiárselo si es el encargado igual es la regla es la arma de desarma a su gusto como se llama él para darle su reconocimiento eh Pedro 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 que gusto de verte ahí está Pedro míralo trabajando como todo un profesional con los dos aparatos con los dos él le encargado los dos aparatos primero la regla y luego la llana que es que es el volo el helicóptero wow viene la regla luego el avión y luego el helicóptero fíjate que es suave que estos muchachos sean activos no que otros disculpame pero andan medio desperdidos esto es un ejemplo para que estos muchachos también le echen ganas que vean que todo puede ser productivo a la edad a la juventud a los padres a los plebes sí 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 porque mira aquí se ve como los muchachos tienen el mundo en sus manos la tecnología más que nada la tecnología hay que saberla manejar hay que capacitarse y más que nada saber arreglarlo como dices tú y hay que saber hay que aprenderle todo exactamente bueno entonces vamos a hacer una pausa y vamos a ver al final como va a quedar ok bueno pues muchas gracias aquí estamos aquí estamos para youtube Daniel ahí estamos viejones un buen esposo para una buena esposa ahí nos está esperando en la casa gracias a dios con buena comida gracias a dios con un buen alimento para un buen trabajador sí eso es todo ahí estamos en contacto y yo te cate también y yo te cate sí te lo merece ya cuando termina usted está en mi helado claro que sí ahí está ok ahí estamos ahorita vamos a ver cómo queda todo bueno como ya vimos este es un equipo que dices que también hacen pisos sí se pulen ¿verdad? así es se pulen pisos se hacen pisos diferentes los acabados que quieran entonces es una compañía prácticamente la de usted así es y puedes decir tu número para los amigos de youtube es el 664-420-2904 a ver un poco más lento 664-420-2904 2904 aquí en Tijuana Baja California y se los recomendamos como de los mejores que hay para este tipo de trabajos porque es un grupo bien organizado que tiene resultados perfectos en todos los trabajos se pueden comunicar con ellos y ya vemos que tienen toda la seriedad posible puesto que son muchachos de todas las edades que hacen el trabajo con aparatos con tecnología y con todo lo nuevo que existe en conocimiento de este tipo de situaciones son profesionales 100% profesionales ahí los tenemos ahí estamos con el trabajo Aquí está un poco fresco Es decir, se va a tener que esperar como una hora o dos ¿Cuánto más? ¿Cuánto le calcula aquí? Ya que se venga, ya que se venga Entonces, como el suelo está fuerte Y el airecito rápido lo seca Ok, ahorita por lo pronto vamos hasta ahí Esto se va a tener que dejar Un poquito más porque está fresco Y hay que darle un poquito más tiempo Para que puedan pisar arriba Para que no se hunda Así vamos Queda bien lisito Y ahí vemos a los maestros que están dando los detallitos En los rinconcitos A mano Lo que no alcanzó la máquina lo hacen a mano los maestros Una vez Una vez No, pues no La máquina lo hace No, también Ya Claro No, ya 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 Qué bonito se ve para allá Miren, como Miren Se ve bien hermoso y eso que hacemos, vamos a medias, esto todavía está fresco todavía está bastante fresco, hasta ahí por lo pronto porque aquí está muy tierno, si vemos todavía está tiernito, tiernito, tiernito un trabajo muy profesional, yo nunca había visto esto, pero sí suele la pena ahorita hasta aquí llega mientras, vamos a dar un pequeño receso, hasta que endurezca esta parte aquí es la última aquí tenemos al albañil más pequeño del mundo, un reggaetonero, de corazón reggaetonero y albañil de corazón, eso es todo, para youtube se los regalo muchachas nomás tratenmelo bien por favor, tratenmelo con cariño bueno aquí está, hasta este momento vemos que si va a quedar, todavía está fresco y bueno por lo pronto, los voy a dejar un rato amigos y este vídeo ya se hizo muy largo, entonces tal vez en el final, ya le vamos a dar la última parte, ya cuando se le vaya a dar el último finish tal vez cuando el maestro ya le eche el agua, porque dice que en 5 horas le va a tener que echar el agua para que no reviente pero por lo pronto este vídeo hasta aquí se los dejo muchachos de youtube con grandes ejemplos de personas de todas las edades con maquinaria, con tecnología, con mucho tesón y con muchas ganas de hacer las cosas la unión hace la fuerza muchachón Dennis, ahí está gracias tienes a quien mandarle un saludo no, nadie este es Dennis un gran trabajador ejemplo para los muchachos un gran reggaetonero pero un gran ejemplo le quieres mandar un saludo a tu mamá no pues, nomás a todos los que van a ver este vídeo es un gusto va y ser parte de este trabajo y luchar va para seguir la vida adelante y si uno no trabaja, uno no prospera pues por la gracia de Dios hay trabajo y donde quieras nos llaman porque somos mejores pues es todo y salud para todos, que Dios los bendiga gracias a los amigos de youtube, miren nada más este muchachón, ejemplo ejemplo para todos los muchachos este es parte de este equipazo ya lo vimos en acción ya vimos como metió sus botas como estaba ahí con la regla ya te vimos en acción eres un gran trabajador esto es todo arriba los muchachos trabajadores, reggaetoneros a mucho orgullo ahora vamos con el helicóptero parte importantísima de la obra el helicóptero la bolrea el helicóptero Aquí está, vamos para arriba. El helicóptero, ya ve pues, se durmió, ahorita lo voy a prender, porque yo pensé que hasta que se secara, entonces allá ya se puede pasar como a la hora, entonces en cuanto le pueda pisar en cuanto pueda pisar en la rematadoria y rematar. Orale, que se que esto es tan importante, esto es un trabajo, esto es un trabajo, esto es lo grande, esto es otro trabajo terminado, ahora si no sé por donde subirme, no hay otra escalera, voy a subir por la otra, no pero como, si aquí por ahí donde estás si hay una, ahí voy Ahora vamos por acá. Aquí es una de las escaleras, esa nos fue la bomba. Maestro, ahí va la cosa, hasta lo que sobró sigue, muy bien, eso es todo, mira que bonito quedó. Ahí está la cosa, vamos viendo el helicóptero, ahí está el helicóptero. Maestros, eso es un gran trabajo, eficientes, como siempre, todos los trabajadores de la construcción.